La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia organizó una feria que beneficiará a decenas de guatemaltecos con becas para estudios superiores en el país y en el extranjero. La decimosegunda edición de la Feria Nacional de Becas cuenta con la participación de las fuentes cooperantes de organismos internacionales y ofrecerá un programa de becas para licenciaturas, maestrías, doctorados y cursos cortos en el extranjero. En el evento están presentes embajadas de 10 países como Alemania, Brasil y Japón, entre otros, además de las universidades del Valle y San Carlos de Guatemala. La directora de becas y crédito educativo de Segeplan, Esmeralda Rosas, explicó que el objetivo del evento es que jóvenes y profesionales sepan cómo prepararse para aplicar a los diferentes programas. Lo importante es que los jóvenes vengan, se acerquen a la feria, obtengan información y se preparen con tiempo para aplicar a los diferentes programas de edad. Los jóvenes pueden encontrar en esta feria muchas oportunidades de acceso a la educación superior, pero también los profesionales que están buscando opciones de posgrados. Se calcula que el proyecto ha beneficiado a 250 personas cada año en seis universidades del país. La actividad se está realizando en el lobby de Linguat hasta el próximo sábado en un horario de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde.